Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy el aporte que os quiero traer es una opinión sobre qué elementos tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir una mochila. Dependiendo del tipo de peso que vayáis a llevar o los días que vayáis a estar, yo me voy a centrar ahora en mochila de transporte de bastante equipo y que sea pesado. Una mochila de transporte un poco más de travesía de varios días. Hay muchos tipos en el mercado, hay muchas opciones. Yo la que os traigo es una que a mí me parece que tiene los dos elementos que para mí son muy importantes. Lo primero son los agarres a lo que es la cintura y el cuerpo y los hombros. Esto debe de ser ancho, tiene que ser ancho, tiene que ser cómodo y tiene que agarrar bien lo que es la cintura porque ahí es donde se va a cargar más del 60% o del 70% del peso de la mochila que lleguéis. Por lo tanto esto debe de ser ancho y acolchado, debe ser muy resistente. Las abrazadoras de los hombros también convienen que sean acolchadas y que sean anchas. Hay otros tipos de mochilas que precisamente eso no lo tienen, no está acolchado, pero no es para transporte de equipo tan pesado. El otro elemento que tenéis que tener en cuenta y que creo que es importante es que tenga una estructura de metal, normal, normalmente son barritas de aluminio que lo que te hace es mantener la estructura de la mochila recta. De tal manera que a medida que vais metiendo y cargando peso, la estructura sigue siendo vertical y no sé si se nota que tiene un poquito de curva, un poquito de curva y eso permite que se ventile y se airee un poquito mejor las mochilas. Las mochilas que son de travesía de 50 litros, de 60 litros, a veces no tienen esta estructura y lo veis solamente que tienen estas espumas, estas gomas espuma, pero eso no ventila del todo bien y a lo mejor no mantiene la estructura de la mochila tan compacta, tan bien distribuido. No significa que no valgan, sobre todo dependiendo del tipo de peso que llevéis, pero para transporte de material bastante pesado sí que conviene que tengáis este tipo de estructura interior. Luego hay mochilas que lo que tienen es, a mí me gusta esta mochila, no tiene la doble separación de compartimento, que a veces es útil para el tema del saco de dormir o los zapatos, pero tiene a cambio un acceso muy bueno a toda la mochila entera. Ya sabéis que esto de acceder solamente por la parte de arriba, las mochilas antiguas serían un poco pesadillas, porque cuando tenías que tener muy bien previsto lo que ibas a meter al final de la mochila, lo de uso de final del día o cosas así, y era un poco lata. La verdad es que para mí era una lata. Esto me lo arregla perfectamente porque accedes a toda la mochila en un momento. Pero bueno, de todos modos eso ya, en el mercado hay muchos tipos, ya os digo que incluso la que está separada en dos partes es una muy buena opción también. Yo uso esta porque es la que me parece que está bastante bien. Y nada, pues solamente incidiros de verdad en esas dos cuestiones que para transporte de equipo pesado sí que es importante y sí es útil. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.